Hoy en la mañana me informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países con potencial y productores de litio. Hoy hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia y se está pensando en hacer un trabajo conjunto. Él va a informar, Marcelo Ebrard, sobre este tema. Para decirlo con más claridad, tenemos que unir las experiencias que se tienen, que nos van a servir en el caso de México. Hay países en donde el litio ya ha sido nacionalizado, que es el caso de Bolivia y el caso de México. En el caso de Chile, en el caso de Argentina no es así, pero los gobiernos de Chile y de Argentina tienen interés de que haya esta unión. Todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias y a que podamos definir bien las características políticas de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio sobre los recursos, todo el apoyo de investigación que se necesita, que se requiere. Entonces, pronto vamos a informar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!